Mis amadas almas, yo soy el Arcángel Miguel y vengo en este aquí y ahora a traeros una breve actualización sobre el estado del proceso de ascensión. En este momento la Madre Tierra está rodeada de una sanadora luz púrpura. Lo divino me ha pedido que ayude a la humanidad a sanar los efectos de la influencia negativa y estoy limpiando el entorno de la vieja oscuridad que mediante el uso de viejas artimañas todavía trata de entorpecer vuestra divina existencia. Los seres de luz han estado trabajando conjuntamente con la conciencia universal en cada una de las almas humanas que han sido imbuidas por la oscuridad. Vuestra presencia en este aquí y ahora está llegando a su fin. Quienes hayan optado por la vida en los mundos multidimensionales gradualmente irán ascendiendo desde la tercera a la quinta dimensión. La existencia superficial de la vieja realidad será reemplazada por la nueva vida de la nueva Tierra donde desaparecerán muchas parodias, estrecheces y desmanes. Este ha sido un largo y doloroso viaje para muchos de vosotros. Sin embargo, procurad recordar que en el cosmos nada permanece igual ya que las energías siempre están en acción continua y por lo tanto las viejas frecuencias son reemplazadas por las nuevas. El cosmos está enviándoos esas mismas energías divinas para que podáis romper los bloqueos creados por la oscuridad. Sabed que la luz está llegando a la humanidad y que de forma gradual y constante os permite liberaros de la oscuridad mediante la meditación o el método que uséis para vuestra limpieza individual. Sabed que antes de vuestro pasaje a la quinta dimensión vuestra alma siempre os guía y os ayuda en la superación de las situaciones difíciles. Sabed que vuestros hermanos galácticos están preparándose para abrazaros en la nueva Tierra. Sabed que todos nosotros estamos ayudándoos a diario en vuestro actual proceso de transición. Sabed que vuestra realidad refleja toda la oscuridad de la ilusión y eso incluye todas las creaciones que se han construido para distraeros del conocimiento de vuestra verdadera esencia. Sabed que en este momento la conciencia colectiva ha alcanzado el nivel deseado lo cual perturba grandemente a la oscuridad debido a la paulatina pérdida del viejo control que tenía sobre vuestra mente. Os pedimos que os abráis a nuestra asistencia y apoyo para que podamos ayudaros a que retiréis el velo y podáis ver más allá de los engaños y las mentiras. Os asombraréis de todo lo que acontece a vuestro alrededor. Amados, sabed que os halláis encaminados a vuestro destino en el que os aguarda el paraíso. Apartad la mirada del pasado y del futuro y permaneced en el presente de cada hora. Confiad en el proceso divino. Yo soy el Arcángel Miguel. Amada del pasado. Dona blogger, doctor Delicious. Ahora dice el Arcángel Miguel.